Estamos aquí en Plaza Tielo-Tierra, ¿sí? Porque, bueno, ayer se vivió un eclipse lunar muy importante, duró seis horas, no fue ayer, en realidad fue hace un ratito, sí, parece que fuera ayer, pero fue hace un ratito, porque terminó hace un ratito. Arrancó a las tres de la mañana y terminó a las ocho menos diez. Estamos con un astrónomo que nos va a contar justamente en qué consiste esto, Arnaldo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿en qué consiste este eclipse, de qué se trata y por qué se dice que es el más importante del siglo? Bueno, buenos días. Lo que tuvo lugar hace pocas horas fue un eclipse lunar parcial cuando la Luna atravesó el cono de sombra que proyecta la Tierra y atravesó solamente una parte, o sea, no fue cubierta del todo la Luna. Por eso se dice que fue parcial. Claro, pero gran parte, el 97%. El eclipse comenzó a las tres de la mañana cuando la Luna empezó a transitar la parte menos densa de la sombra que proyecta la Tierra y ya a las cuatro, cerca de las cuatro de la mañana, cuando la Luna empezó a cubrirse un poco más de la sombra más densa, se extendió el eclipse acá en Córdoba hasta las seis de la mañana, que es seis y diez más o menos, que es la hora en la que la Luna se pone. Por lo tanto, la gente que pudo observar el eclipse lo observó bajo la Luna, muy cerca del horizonte, así que había que irse a algún lugar con un horizonte despejado o, digamos, con una parte del cielo que podamos tener acceso desde lugares distintos a la ciudad donde esté despejado el horizonte. Y en particular este eclipse duró un poco más y hacía 580 años, más o menos que no se da un eclipse con esta extensión, porque la Luna está en una situación, en una, digamos, una parte bastante particular de su órbita, en la que está un poquito más alejada respecto de la Tierra y por lo tanto va un poquito más lento, entonces eso hizo que la Luna transitara mucho más tiempo el cono de sombra que proyectó la Tierra o que proyecta la Tierra. ¿Qué réplica tiene en la Tierra, digamos? Digamos, un eclipse lunar desde la ciencia es aprovechado para observar ciertos fenómenos vinculados por ahí a la atmósfera de la Tierra, pero desde otras tradiciones, por ejemplo, que el cielo es observado desde una perspectiva particular ligado a las cosmologías que tienen los diferentes grupos humanos, un eclipse lunar puede representar como una irrupción, un fenómeno irregular que irrumpe y que puede tener consecuencias, digamos, nefastas a anunciar catástrofes acá en la Tierra al ser un fenómeno irregular en el cielo. Pero desde la ciencia, como te digo, se le utiliza un eclipse para observar o estudiar otros fenómenos interesantes que se dan en esos contextos. Bueno, aquí tenemos muchos elementos en Plaza Cielo-Tierra, como verán, tenemos el famoso péndulo, la Luna que está aquí acompañándonos, y otros elementos, porque esto forma parte de un recorrido que se puede realizar con toda la familia, es para toda la familia. Acá tenemos el espacio de la Luna, pero tenemos el agua, tenemos la Tierra también para allá. Bueno, primero hablamos de esto que tenemos aquí, que es un elemento que diseñó Da Vinci para volar, pero que no lo creó él, ¿no? Sino que se hizo aquí en Córdoba. Sí. En esta parte, en este nivel, que es el nivel aire, porque todo el recorrido por este edificio es un recorrido simbólico por la Tierra, está exhibido el ornitóptero de Da Vinci, que fue un diseño que realizó este artista, y que lo materializó un artista de acá de Córdoba. Entonces se exhibe aquí, justamente aquí hablamos de por qué vuela un avión, que justamente está vinculado a cómo se mueve el aire en las alas de un avión. Y también tenemos exhibe allá arriba una réplica del primer satélite artificial, el Sputnik 1, con el cual aprovechamos a hablar de la extensión de la atmósfera en este nivel. Bien, tenemos al péndulo que está aquí. Y después, Bení, que me quiero acercar a donde está el dinosaurio, ¿no? Sofí. Sí, tenemos en la exhibición permanente aquí de Plaza Cielo Tierra, en el nivel tierra, o en el nivel manto, en la zona intermedia. Cuando vengan lo van a ver, pero es una réplica del tiranotitán Chubutensis, un dinosaurio que habitó la Patagonia argentina, que se lo encontró, o restos se lo encontraron en el 92, y hay dos réplicas de los restos fósiles de este dinosaurio, una está acá en Plaza Cielo Tierra. Sí, te escucho, Belú. Sofí, te quería consultar, en realidad, para que le traslades la consulta, ¿qué es la presión atmosférica? Porque acá, con el señor Cielo Meloni, estamos discutiendo desde que venimos a hacer el reemplazo. Y necesitamos saber... ¿Por qué es importante que nosotros digamos en hectopascales las cosas? Pregunte casi, es para nosotros simplemente, para saber qué estamos diciendo. Bien, bueno, preguntando desde el piso, que recién hablamos de la presión atmosférica, bueno, ¿qué es la presión atmosférica y por qué nosotros es tan importante que digamos hectopascales y demás? Bueno, la presión atmosférica es justamente la presión que ejerce la masa de aire que tenemos por encima de nosotros y que constituye parte de nuestra atmósfera. Y se mide en milímetros de mercurio o en hectopascales, por ejemplo, son unidades de presión porque en un momento la presión se medía de acuerdo a la variación de la altura de un líquido o mercurio, digamos que hacía variar la altura de acuerdo a la presión atmosférica. Pero en particular medimos la presión atmosférica de una columna de aire por sobre la sección en la que estamos o el punto en el que estamos midiendo. Entonces, y justamente esto va variando con las temperaturas, en las estaciones también va variando la presión atmosférica, pero no tengo entendido que se relacione un poco con el eclipse. No, 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 simplemente... No, 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 no. En un eclipse, digamos, una combinación de sombras y que se da cuando la luna pasa por la sombra que proyecta a la Tierra. Está muy bien, sí, claramente. Perfecto, bueno, le dejamos la invitación hecha para todos los que quieran venir, esto está abierto de martes a domingos, así que pueden venir a disfrutar, tienen que inscribirse en el turnero de Plaza Cielo Tierra, y a su vez también nos piden desde aquí, desde este lugar, que si sacaron fotos en la madrugada de hoy, las puedan compartir en sus redes sociales arrobando a Plaza Cielo Tierra para tener más imágenes, para poder compartir y mostrar este fenómeno que se vivió en el mundo. ¿Y cómo lo hacemos, Sofí? Lo arrobamos, buscamos las redes sociales de la Plaza Cielo Tierra y ahí mandamos las fotos. Sí, buscamos Plaza Cielo Tierra en Instagram o en Facebook, los arrobamos, subimos nuestra imagen y los arrobamos. Bueno, hermoso plan para el fin de semana largo, hermoso. Bueno, está bueno, está bueno, sí, la verdad que está bueno. Sofí, te mandamos un saludo grande, muchas gracias. Sofío Caño, desde las calles de la ciudad de Corvá. Bueno, ¿le quedó claro lo que es la presión atmosférica? No, no. ¿Cómo? ¿Le quedó claro lo que es la presión atmosférica? No sé, dice que, por lo que entendí, algo que me hace decir la cabeza y que me aprieta y que se mide en estos pascales. Gracias.